En el estadio de los Juegos Mediterráneos, la Unión Deportiva Almería recibió al Real Racing Club en el estreno de la jornada 27. Y en el estreno de José Luis Soltra en el banquillo del conjunto Montañés. Se lesionó pronto Jordi Figueres, el capitán del central, y dejó su lugar en el terreno de juego a Iñaki Olartua. El Racing que completó un gran partido, brilló una barbaridad en la primera parte. De minuto 14, asistencia de Nando, y el 0-1 que dibujaba con esa jugada el conjunto racingista, obra de Álvaro Cejudo, que tendría después, prácticamente de inmediato, la opción del 0-2. Esto fue lo único en ataque de la Unión Deportiva Almería en la primera parte, el intento de Arvin a Pia, y la respuesta sin dificultades de Luka Zidane. Aquí pitaría penalti el colegiado, por esta acción de David Costa sobre Abraham Minero, pero, una vez revisada en el monitor, le llamó al VAR, y acabaría cambiando su decisión. Se llegaba con el 0-1 al descanso, la segunda parte volcado, el conjunto local, el conjunto de José María Guterres, que hizo dos cambios en el tiempo de descanso. Dando entrada a Juan Muñoz, que había sido suplente, para acompañar arriba a Dargón Núñez. Veíamos la intervención de nuevo de Luka, el golpeo de Nicolás Maras, y al final se impuso el raciño en el estreno de José Luis Soltra, por 0-1. Así que, primera victoria como visitante para los montañeses.